Música Tras permanecer en manos de la sección 59 desde el 2006, integrantes de la sección 22 encabezados por Francisco Villalobos, secretario de organización, retomaron el control de la Escuela Primaria Urbana Federal Cámara Junior 1, localizada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Anuncia y poder sancionar a los responsables de este ilícito, porque eso es lo que constituye el hecho que estamos presenciando en este momento, ilícitos contra el patrimonio del Instituto Estatal de Educación Pública, y como tal, nosotros deberemos presentar la denuncia y estaremos pendientes de que se sancionen a los responsables. Rafael Constantino Santos, Coordinador General de Servicios Regionales y Descentralización Educativa del YEPO, informó sobre la reactivación de las clases en este plantel educativo. Y enfáticamente decimos que lo que aquí sucedió ha sido un saqueo sancionable por parte de quienes de manera irregular se encontraban en la institución. Por lo tanto, hemos tomado todas las provisiones de carácter legal y normativo para que se reinicien las actividades académicas en esta institución a partir de la plantilla que la sección 22 instrumente. Los trabajadores de la sección 22 ingresaron al inmueble donde pudieron observar el estado en que se encuentran los salones de clases, los cuales tenían basura regada por todos lados. Al no contar con las llaves de un salón de clases que ha sido habilitado como oficina, los integrantes de la 22, Cumarro y Cincel, abrieron la puerta para poder ingresar y realizar un inventario de todo lo encontrado. Francisco Villalobos, secretario de Acuerdos de la sección 22, informó a los pormenores de esta movilización para retomar el control de esta escuela. Aclarar también que se han sostenido más de tres pláticas con los compañeros que de alguna forma se auto ubicaron para estar en esta escuela sin ninguna orden de comisión. Llegaron a este edificio, se instalaron, tienen ya algunos ciclos escolares desarrollando su labor, sin embargo están fuera de toda norma. Por su parte, Eddie Alejandro López, presidente del Comité de Padres de Familia, señaló que por seguridad decidieron dejar la escuela para que la sección 22 reingresara. Asimismo, comentó que las clases con los maestros de la sección 59 continuarán en una sede alterna. Bueno, nos enteramos por diversos medios de que existía una convocatoria de que hoy irrumpirían los profesores de la sección 22 a la Escuela Cámara Junior. Y bueno, sabemos las actividades que han tenido en diversas ocasiones que han sido muy violentos. En su momento se optó por lógicamente no enfrentarlos. Las clases van a continuar. Acá el abrazo de todos los padres de familia optaron por seguir a los profesores. Reportó para Istmo Informativo, Ramón Bragaña.